Fagor Ederland y Zikaucho han realizado una de las mayores inversiones en el área industrial hechas por una empresa del Estado en su implantación en China. La puesta en marcha de ambos proyectos ha requerido una inversión de casi 40 millones de euros. Las nuevas instalaciones están ubicadas en el Parque Empresarial de Montragón, en Kunshan, cerca de Shanghái. Fagor Ederland se dedicará a la producción de componentes de chasis para la industria de automoción y prevé facturar este año 14 millones de euros. Zikaucho fabricará piezas y conjuntos en materiales polímeros y tiene previsto facturar 7 millones y medio de euros. La Corporación Montragón incide en la multilocalización como estrategia para defender mejor los puestos de trabajo de las sedes matrices. Lleva casi tres décadas operando con China. En la actualidad cuenta allí con una plantilla de 2.000 personas. En el acto de inauguración, además de los máximos representantes de la corporación, han estado el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el consejero vasco, Fernabé Hunda.